Así es como lucen las calles en la ciudadela Lagatazo en el sur de Quito. Lavadoras de autos se han tomado el espacio público. Según los moradores, este es un problema que ya lleva más de un año y complica la movilidad de los peatones. Botan el agua y a veces yo paso con mi madre que ya es de la tercera edad y nos toca quedarnos parada una vez, escapamos de casa y el rato que uno se le reclama, ellos primero son bravos, nos dicen ¿y por qué pasa por aquí? Váyase por la calle. Si por la calle los carros pasan también flechados. A este problema se suma que las viviendas no cuentan con suministro de agua durante el día. Hay de 7 de la noche a 6 de la mañana, que se coge más o menos. Y por ello cuestionan al municipio, como estos establecimientos cuentan con permisos de operación. Yo me acerqué a un señor del que lava los carros, y como así, ¿quién usted el permiso? Uy, ese vecinito, ahí me costó plata. Pues yo le pongo en contacto, pero eso le cobran. Los moradores aseguran que han recibido amenazas de las personas que se dedican a esta actividad económica, quienes en su mayoría son extranjeros, y esto genera problemas de seguridad. Si somos indisciplinados, somos desordenados, por ende es terreno fértil para la delincuencia. Las lavadoras, aparte del consumo excesivo del agua, ya hay actividades que comprometen la integridad del buen vivir del ciudadano. Y aunque los vecinos del sector han denunciado en múltiples ocasiones este problema, señalan que no hay acciones efectivas. Pero hasta la fecha no ha habido más que unos 4 o 5 operativos. En esos operativos ellos vienen, sancionan, y es una sanción por el momento, porque ellos se van, ese momento se van, y los ellos rompen y no ha pasado nada. Es más, solo la pérdida de tiempo que vienen ellos de acá. Por ello piden una intervención urgente e integral al municipio. Solicitamos una entrevista a la Agencia Metropolitana de Control, y por cuestiones de agenda señalaron que se pronunciarían este jueves.